¡Suscríbete al canal! Fue una premier, fue una premier. Fue una premier que, bueno, uno nunca sabe en qué se puede convertir eso, ¿no? Pero primero, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado, Fede Gallardo, chingado. Gracias. Que aparte, desde España. Sí, señor, desde España, ¿no? Primero que nada, qué chido que te dejaste venir. No, gracias. Perdón, te interrumpí, ¿desde España qué? No, ya casi mexicano. ¿Ah, eh? Sí, ya, pues imagínate. O sea, llevo ocho meses acá, pues en dos pido la nacionalidad. Ya empiezas a decir, ya empiezas a decir, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó, carnal? Oye, mira, fíjate, carnal, ¿quieres que mirar? Sí, la neta. Ya cuando se te salga el carnal o el güey. Ya se me ve por tepito a mí. En ese momento valió madre la vida. Oye, me gustaría que te presentaras con la gente. Sí. Pero como te gustaría que te presentaran a ti, güey. Wow. Oye, imagínate que estás en un evento y tú te tienes que presentar. ¿Cómo te presentarías, güey? Pues, ¿me presento en tercera persona o en primera? No, en tercera, güey. Sí, sí, sí. Ok, pues. Gran observación. Importante. Pues, mira, estamos hoy con Fede Gallardo, el actor revelación, el actor de moda, el actor que traspasa fronteras, traspasa barreras, entra directamente en tu habitación, toca tu corazón, te conmueve, te hace pensar, te hace meditar, reflexionar. Fede Gallardo. ¡Qué gran presentación! Me tengo que ir. Que venga el güey ese. Ahora que venga, ahora transfórmate, cámbiate, güey, que venga. No mames. Fue una muy buena presentación, lo tengo que admitir, que me gustó bastante. Sí, sí, seguro, ¿eh? Ajá, él entendió cómo se tiene que presentar, porque luego algunos dicen así como, ah, pues soy yo, mí mismo. Soy el que era ayer. Ajá, entonces, ya ocho meses aquí en México, ¿por qué te vienes para México? Pues, por muchas razones, principalmente porque México a día de hoy es la industria, o sea, y quien diga lo contrario miente, o sea, porque igual sí, ¿no? No, en Hollywood, Los Ángeles, sí se produce, Europa, España, sí se produce, pero en México es donde está la jugada, o sea, si tú quieres trabajar, quieres desarrollarte, quieres hacer producciones de todo tipo, es México. Entonces yo ya llevaba tiempo poniendo la vista a Latinoamérica, pasé antes por Colombia, pensando también como que ahí, pero me di cuenta rápido que México era donde... Donde está la mata. Donde está la mata, sí, en total, donde está la mata, y al final, este, pues sí venía meses desde la pandemia también, que en España sí, pues agarró duro, la industria se vino abajo, no, pues apenas había producciones, se me cayeron varios proyectos. Entonces dije, mira, nos vamos de una, vamos a probar, no sé si por fortuna o desgracia hay muchos españoles ahora en México, y muchos actores también, entonces me dijeron, mira, vente, prueba, está chido, y dije, ya, pues de una. ¿Y cómo ha sido la comunidad, la gente aquí en México contigo? Pues muy padre, fíjate que, o sea, es como súper típico que el mexicano es abierto, que el mexicano es, pues que te abre mucho los brazos, pero yo no sabía que era tanto, o sea, yo no sabía que era como de, no, güey, vente, vente a mi casa, te proveo de lo que necesites, te conecto, te presento, te digo, te enseño, o sea, y yo me quedé, sobre todo en la serie, como de, guau, o sea, ¿por qué me ayuda tanto todo el mundo? O sea, es como, sí, como que igual, fíjate, mi profesión es muy competitiva, al final todo el mundo pues trata de pisársela el uno al otro, pero acá no, acá es como que, güey, si a ti te va bien, a mí me va bien también, vámonos los dos para arriba, o sea, como que eso me dejó fascinado. Y eso, y eso fue también como, bueno, ¿ya habías escuchado de este tema o lo viviste y dijiste, ah, chinga, pues qué chido, de aquí soy? No, claro, pues, o sea, yo pues sí sabía que el mexicano era abierto, que era, pues, pero no, pero te juro, no tanto, o sea, como, o sea, güey, te juro, igual esto está mal decirlo, pero alguien viene a España y no se le abre también las puertas como acá, te juro, o sea, ahora me van a pelar ahí, no, pero es verdad, o sea, te juro, como que no, es más complicado, es más competitivo, y aquí no, acá es como hacer piña, hacer grupo, y eso, pues, sobre todo cuando estás emigrando, cuando te vas fuera, estás lejos, pues se agradece mucho, se agradece mucho. Quiero que vayamos un poquito al pasado, eh, quiero que nos cuentes, bueno, le cuentes a la gente, cuál, cuál fue ese punto determinante para ti, en el que dijiste, a huevo, voy a dedicarme al mundo del entretenimiento, o sea, qué fue lo que pasó, que dijiste, ya, o sea, todo lo que sea contador, arquitecto, todos esos que chinguen a su madre, hoy, y yo voy para el entretenimiento. Pues la historia es graciosa, porque yo de muy chiquito, estoy igual, pues, mis padres me deberían haber controlado más, pero yo desde chiquito veía todo tipo de cine, y me encantaban las películas de mafiosos, las películas de gánster, de mafias, corseses, así como me alucinaban. Yo el padrino la veía dos veces a la semana, así como de la tarea del colegio, y dije, yo quiero ser mafioso, yo me quiero, te juro, yo me quiero dedicar a la mafia. A la mafia, yo quiero ser gánster, te juro, sí, yo, sí, o sea, sí, era como yo me voy a Italia, Sicilia, ya, ya la hice, y crecí con esa idea en la cabeza, te juro. Como que lo que yo veía en las películas era así, y no sé quién me dijo como, no, güey, no funciona así, o sea, esto no lo puedes hacer así, no, no, es legal. Y entonces yo dije, vale, y entonces, esa gente que está en las películas, ¿qué son? Me dijeron, pues, son actores, ellos pues tienen su vida. Y yo como, digo, güey, ¿tú te puedes dedicar a eso? O sea, como tú puedes tener tu vida y de pronto ser otra persona. Dije, esto, y esto tendría como cinco, seis años, o sea, como súper chiquito. Y de ahí, o sea, de ahí dije, pues quiero ser actor, quiero ser actor. O sea, durante, igual de los siete a los quince no tenían ni hueva de lo que era ser actor, pero yo quería ser actor, quería ser actor, quería ser actor. Y ya cuando, pues, estaba en una edad de decir, bueno, pues, tengo que tomar decisiones, dije, venga, pues, me meto a estudiarlo. Y ahí ya fue cuando me enamoré realmente de la profesión, ¿no? Y empecé como a descubrir el actor que había en mí y que me gustaba comunicar, me gustaba cambiar mi mentalidad, mi corporalidad. O sea, como que le agarré mucho amor al oficio estudiándolo, pero el inicio no es tan poético como... Es así de, no, si es que me inspiré. Sí, no, no, o sea, para nada. Yo iba por el mundo de la delincuencia y pronto dije, bueno... Bueno, vamos a ir a la delincuencia, pero del entretenimiento, ¿no? Sí, total, total. Qué chido. Pero, pero en casa sí tuviste como el apoyo o sufriste de lo que yo llamo el bullying familiar. El bullying familiar es cuando llegas mamá, papá, tíos, primos, quien sea, con quien vivas, tutor, y te dicen así como, voy a dedicarme, no sé, a ser actor. Y decir, no, mames, te vas a morir de hambre, eso no pasa, eso solo Mel Gibson. ¿Sí pasó? Pues no, fíjate que no, la verdad tuve mucha suerte. O sea, mis papás desde siempre, o sea, con todo en la vida. Igual que a mis hermanos, siempre lo que quisimos hacer nos apoyaron. Mientras que fuéramos felices y no jodiéramos a nadie, pues... ¡Oh, qué buena mentalidad! Sí. Sé feliz, no jodas, güey. Y no jodas, güey, y ya. O sea, sí que he recibido eso luego por muchas partes y por muchos sectores de no... En el colegio, igual, yo cuando decía... Yo en un colegio así como muy conservador y muy... Y yo cuando decía, no, yo quiero ser actor, me dijeron, no, pues abogado, médico, lo que sea. Yo, no, actor, no. Y eso sí, pero no, o sea, como que siempre tuve mucho apoyo y, bueno, y gracias también a mis padres que me apoyaron y me pagaron la carrera de actuación y todo, pues estoy acá también, ¿no? Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que al final, al ser actor, pues tienes la posibilidad de ser todos esos que acabas de mencionar, ¿no? Sí, total. Como pudiera decirle, no, mira, pues también soy abogado, también soy médico. Y en esta película interpreta a un gángster. Ojalá. ¿Cuál fue tu primer encuentro ya, digamos, formal pagado, güey? Guau, pagado, pues fue, mira, con 14 años en una obra de teatro. Estábamos haciendo, estaba en una compañía que se llamaba La Farándula. Y hicimos como una pequeña gira por Teatros de Madrid. Y ahí yo me recuerdo que cobré, eran como al cambio unos 400 pesos por función. Mira, para 14 años, not bad, not bad. O sea, digo, no sé, no sé equivalente, o sea, no, 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 no alcanzo a lo mejor a dimensionar en gastos y allá te servían para algo. Porque pues en euros. Bueno, pero en esa época sí eran 20 euros y sí te daban como para. O sea, sí te alcanzaba para los pasajes. Sí, como para salir, tomar algo. Lo mismo que te servirían aquí. Sí, sí, realmente esta cosa de, igual yo pues no soy un gurú económico ni nada de eso. Pero yo creo que aunque haya cambio y así, pues hoy en día con la misma cantidad compras lo mismo. O sea, te vas a comprar una playera en España y te gastas 40 euros y vienes acá y te gastas 800 pesos. O sea, es como lo mismo. Entonces, pero no, sí, para hacer, o sea, para aquel entonces estaba bien. Ok. O sea, ¿y cuántas soluciones te aventabas a la semana? Pues eran dos, eran viernes, sábado y era pues todas las semanas durante, o sea, si fueron dos meses o así. O sea, 800 pesos a la semana. Sí, no, está bien. Sí, respetable, ¿no? Está bien, oye. Sí, oye, es que güey, para 14 años es, yo hasta digo que es un dinero así de, ah, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¡Ah, soy rico! ¡Ah, qué vale, qué huevo! Y además no pagaba impuestos, o sea, que imagínate, ¿no? No, ma, qué chingón. Era limpio. Y de ahí, o sea, obviamente agarras experiencia, mucho dinero, claro. Experiencia, dinero, carros. Sí, lujos. Lujos. Y después, ¿cómo vas avanzando? Pues luego entro con 16 años a la Escuela de Interpretación de Arte Dramático. Yo estudié en una escuela que se llama Estudio Coraza, que es como súper padre, o sea, ellos me... Lo que te decía antes de que de pronto le empecé a agarrar amor al oficio fue gracias a ellos, o sea, como tal y como trataba la profesión, como trataban el oficio, la manera en la que te enseñaban. O sea, era más una formación humana, toda parte del actoral, ¿no? Pero era una formación humana, de desarrollo humano, y eso empecé con 16 años. Y luego a los 18 hice... Acá, como le digo, o sea, cuando estás como en el colegio y vas a pasar a la universidad, que es como la prepa, ¿no? Ajá, la prepa. Pues hice como la prepa de allá para entrar a la Universidad de Arte Dramático, como la oficial de Madrid, porque Coraza era una escuela como aparte. Y me agarraron en esa escuela, pero no entré. O sea, como que de pronto hablé con Juan Carlos, con el maestro de esta otra escuela, y me dijo algo que me dejó como alucinado y dije, bueno, pues ya termino mi formación acá y me desarrollo por ahí. Y ya estuve hasta los 22 que acabé mi formación. Y ya ahí pues empecé a trabajar. ¿Cuál fue ya, digamos, tu primer papel, ya una vez que terminaste, pues digamos, de estudiar? Sí, fue un cortometraje. Fue curioso. Era un poco absurdo, pero sí estaba padre. Era yo hablando, estaba en un carro, y hablaba con un pingüino de peluche. Y el pingüino me decía, era como un tipo que estaba trastornado, y entonces el pingüino me contaba sus movidas, y yo pues le contaba las mías. Y ese fue mi primer trabajo profesional. ¿Contabas a un pingüino, güey? Sí, o sea. ¿Qué se le contaba? Está chingo porque, o sea, que lo estoy pensando. ¿Qué le podría yo contar a un pingüino? ¿Qué le contabas a un pingüino? Pues mira, le hablaba de amores, fíjate. Le hablaba de que sí, de que estaba enamorado, y de que la tipa no me pelaba y así. Y sí. Es bueno el nombre de Randy, pero pingüino. Y sí, y ese fue como el primero, sí, como semiprofesional que hice, y ya de ahí empecé como a enamorarme más del cine, ¿no? O sea, ahí empecé pues a hacer películas, cortometrajes, y ahí me tiré como unos tres años o así, y luego renegué de la interpretación. Acabé hasta la madre porque, pues bueno, lo mismo que te platicaba antes de que, pues en España no hay tanta industria, de que está la cosa más complicada para, pues, nuevos talentos que surgen y demás. Acabé como harto, dije, mira, no sé qué hacer y así. Y me tomé un retiro sabático, me fui a Asia con una mochila y me recorrí a Asia como durante cinco meses de mochilero. Estuve poniendo copas en bares de playa y ahí tirado la arena con el taparrabos. O sea, estaba como de no quiero saber nada de nadie, ni de la interpretación, ni de este mundo, ni así. Y luego me di cuenta de que mi época hippie era momentánea y volví. Estamos hablando como de las cosas buenas que pasaron. Bueno, dijiste de repente que no es tan abierta la industria, a lo mejor en Europa, en España. ¿Qué fueron esas cosas malas que te pasaron? ¿O esas cosas que dices, hoy, difíciles, en este trayecto antes de llegar a Netflix? Pues mira, no cosas malas, pero da pena que, por ejemplo, acá en México o en los Estados Unidos hay gente que es actor o actriz y que quizá no es conocida o ni medio conocida o nada conocida, pero pues tiene sus capitulares, hace sus comerciales, toca aquí, toca allá y vive de lo suyo. O sea, pues al final vive dignamente de lo suyo. Y eso, la verdad que en España, en nuestro sector, hay un 98% de paro. O sea, trabaja el 2% de toda la industria. Y entonces eso hace que todos los actores y actrices tengamos que vivir hasta que la pegas en cosas muy precarias. O sea, pues mira, yo he vendido celulares, he vendido gafas de sol, he doblado camisetas, he puesto copas. Entonces, como que esos trabajos que, pues sí, están bien y son honorables, ¿no? Pero cuando tienes algo vocacional y estás como tratando de pegarle y de luchar y hablas con uno, hablas con otro, haces un curso, te grabas una escena, le mandas un mail, o sea, cuando estás haciendo tanto y ves que, pues, luego te tienes que ir a poner copas, pues como que te mata la ilusión, ¿sabes? Y dices, puta, pues no quiero esto, ¿sabes? No he nacido para esto, no tengo el talento que tengo y hago lo que hago para poner una pinche copa. Entonces, creo que esa es como una de las peores cosas que vivimos muchos y que hemos vivido muchos, de tratar con esta. O sea, es lo más difícil, tratar con tu propia cabeza, con tus fantasmas. Y luchar contra ti mismo, ¿no? Con el, ay, pues es que será que si no me están pelando no valgo. O es que será que si no me contestan ese mail es porque no tengo suficiente talento. O será que X, ¿no? Entonces, luchar contra eso y contra uno mismo y los fantasmas, es difícil. O sea, y ver, pues, que se te acaba la plata y que, pues, tienes que hacer algo. O sea, como que fue un poco lo que me pasó, pues, antes de venir a México. O sea, la pandemia a mí me dejó dos años en paro. O sea, dos años sin hacer nada, nada. O sea, se me cayeron dos proyectos, uno para Netflix y otro cinematográfico. Y era como, güey, pues, ¿qué hago? O sea, como, ¿qué puta hago ahora? O sea, no... Y ahí fue cuando tomó la decisión de México, ¿no? Pero, pues, igual era una apuesta de, venga, todo al negro, ¿sabes? Sí. Del volado y a ver qué pasa. Y, mira, más que nada toco este tema porque hay mucha gente que seguro ve, está viendo esto. Nos ve también mucha gente de Latinoamérica y que al final del día es como importante que no nada más toquemos como el happy path, ¿sabes? O sea, de decir, güey, es que sí, todo es felicidad y la chingada. O sea, porque estas cosas pasan. O sea, incluso, ahorita que estaba diciendo como el tema de la copa, no sé por qué se me vino a la mente la teoría del Big Bang. Porque esto es lo que pasa en toda la serie de la teoría del Big Bang, ¿no? O sea, de la vecina esta Penny. Sí. Todo el tiempo... Eso que acabas de contar, como que lo cuenta. Digo, es ficción, si quieren verlo así. Sí, pero literal lo cuenta y al final dice, güey, es que estoy bien frustrada porque no puedo ser actriz y trabajar en el Cheesecake Factory, ¿no? O sea... Total. Hay una serie de Netflix que se llama Hollywood, así tal cual. Está ambientada como en los años 30, 40 o así, como época durada de Hollywood. Es un actor, una actriz y un guionista creo que están como tratando de pegarla. Y es lo mismo durante años y años y décadas. Siempre todos los actores y actrices hemos vivido lo mismo. Pero ahora con el agravante de que, pues, sí, antes igual uno se podía lavar carros y vivía, ¿no? Ahora es muy difícil salir adelante y cada vez, pues, te piden más y te solicitan más y es como... Güey, pues, fíjate de que... O mírame en un casting y ve que tengo talento, ¿no? Porque eso también ocurre mucho ahora con... Porque se ha abierto mucho con las plataformas, ¿no? Y hay muchas más oportunidades. Pero cada vez los requisitos son como mucho más selectivos. O sea, tipo, pues, no, tienes que tener X seguidores. O tienes que ser de tal manera físicamente. O tener esta pierna más corta que la otra. O hacer no sé qué. Y es como, güey, soy actor. O sea, pues, pruébame. Sí. Sí, 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 claro. Y me trabajo la cojera. Y si no te vale, pues, ya agarras un cojo, ¿no? No te vas a medir en el número de seguidores, claro. Claro. Ni me había pensado en eso, fíjate. O los seguidores. Sí, como ciertas cosas que es como... Bueno, si tienes suerte y das justo al perfil, pues, enhorabuena. Pero, guau, como seas así como más o menos general, ya te... Pues, sí, es más complicado. Sí, 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 claro, 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 claro. Pues, es que, ¿has visto la de Black Mirror? Sí. ¿Has visto un capítulo donde todos lo miden por likes? Sí. Güey, ¿estamos a nada? O creo... Es más, no a nada. Creo que ya estamos viviendo eso, ¿no? En China creo que existe esa aplicación que te... Y te evalúan como según tu puntaje. Y entonces, si tienes X puntos, puedes sacar X lana del cajero. Y si no, no. O acceder, te juro, acceder a un préstamo. O sea, de locos. Sí, es que en realidad yo dije, no, pues, es que en algún punto vamos a vivir así. Pero no, realmente yo creo que ya, sin darnos cuenta, ya estamos viviendo eso. O sea, porque... No sé, digo, o sea, el ejemplo es muy claro. O sea, pues, tú eres actor, güey. O sea, no es como que... O sea, obviamente sí la gente te va a seguir en tus redes sociales. Eso sí. Es como... Pero es una consecuencia. Claro, pero por tu trabajo. No es porque tú tengas que estar creando contenido, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no. O sea, bueno, yo desde mi mente pequeña no lo... Yo no lo veo correlacionado, ¿no? O sea, sí entiendo que al final a lo mejor la industria dice... Bueno, pues, si tiene más seguidores es más fácil que... Que la gente vaya a verlo, sí. O sea, como que las industrias, bueno, o las áreas se fusionaron y al final las redes sociales hicieron el trabajo que antes hacían todas las empresas de marketing, ¿no? Y que te lanzaban en espectaculares y la chingada y ahora pues eso ya lo traducen a cuántos seguidores tienes. Dices, no, espérate, o sea, pues es que yo no hago contenido. Yo nada más soy el gángster en esta serie. Total. No, y que luego muchas veces, ¿quiénes son esos seguidores? Me refiero. Igual te sigue una persona de 12 años de... No sé, Tailandia. Por X. Porque lo vio en Netflix y le gustó. No, esa persona de 12 años de Tailandia va a ir al cine a pagar un boleto para ver la nueva que has hecho. Probablemente no. O igual no. O sea, igual, claro, igual no. O sea, mira, a mí me da pena porque hay mucha gente y... Esto es complicado, pero... Hay mucha gente que no tiene para comer, pero sí tiene Netflix. O tiene celular, pero no tiene para vestirse. Claro. Entonces mucha gente se piensa que porque esa persona tenga Netflix va a pagar por el contenido que tú generas o va a pagar por las cosas que tú promociones. Ah, claro, claro, claro. Pues no, güey. Eso pasa es que vivimos en una ciudad un poco loca y un poco rara, donde las prioridades quizá no están bien ordenadas, pero no muchas veces así, ¿no? Entonces igual dices, pues es que una persona tiene, no sé, ponte tus 60 mil seguidores, pero son 60 mil seguidores fieles que van al cine a verte por tu talento o lo que sea, y otra persona tiene 4 millones, pero son... 2 millones son bots y los otros 2 millones son, pues, no sé, gente random, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, está extraño porque, o sea, incluso aquí en México, o sea, a lo mejor en las ciudades, o sea, aquí donde estamos es un ritmo completamente diferente, pero sales de aquí de la ciudad y vete tantitito al estado y todavía hay un chingo de comunidades que ni internet hay, o sea, que no tienen ni siquiera Netflix, no tienen celulares inteligentes, o sea, todavía se tiene que manejar un poco de la vieja guardia, o sea, y siguen consumiendo lo que te da la tele, así, la antena de conejo y así, ¿no? O sea, sí, o sea, y eso es, o sea, real y estadísticamente, o sea, creo que muy poco porcentaje de la población en México tiene internet, o sea, aunque aquí digas, ay, no mames, es que cómo que... No, sí, o sea, chido la ciudad y estamos hablando ahorita de Monterrey y así, pero fuera de cinco ciudades o cinco estados, fuera de esos, pues agárrate, porque no está tan fácil, ¿no? Y que al final las industrias lo quieran medir por el número de likes, pues está difícil, ¿no? No, es que no, no sé, yo la verdad, pues, hago lo que puedo con mis redes, o sea, en el sentido de que, bueno, pues cuando ahorita que estoy en proyecto y que la gente me está conociendo más, pues sí tengo más seguidores o tengo más contenido, yo trato de cuidar siempre, pues todas las fotos que subo, o sea, pues trato de hacerlo bonito, ¿no? Y hacerlo amigable para que cuando alguien entre, pues diga, mira, que... Ábrale, qué bueno, diría. Qué buen espacio. Qué buena red. ¿Me gustó? ¿Por qué no? Sí, entonces, pues sí, trato de cuidarlo, pero bueno, y muchas veces, pues sí, que dicen, a mí me ha pasado, te juro, de estar en algún casting o en alguna prueba o tal, y de, ay, pero ¿y cuántas seguidores tienes? X. No. Te juro. Te juro. Sí. Sí, en España ocurre. No. Te juro. Y ahí ya se cambia la cara y dice, bueno, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Oye, a ver qué sí, güey. Bueno. Oye, mándame un mail. Nosotros te hablamos. Sí, nosotros te hablamos. No, pero si me diste tu celular. No, no, al mail, mejor. ¿Te escriben un WhatsApp? No. No. Mejor al mail. No, entonces, pues sí, ahí tenemos que tratar, pues sí, jugarla como podemos, ¿no? Y, pues al final, hasta que la pegas o hasta que, pues no los basta, es como la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? O sea, pues si no tengo seguidores no me contratas, si no me contratas no tengo seguidores y al final, pues hasta que llega el momento de suerte o el momento de, pues, de que te tocó, pues ahí hay que... ¿Y cómo llegas al Señor de los Cielos? Pues bien interesante porque yo llevaba como dos meses y medio así en México, o sea, apenas tenía ni el acento neutralizado, o sea, era como llegando, aterrizando, estaba todavía como sacando mi RFC ahí en la Torre Caballito con mi papel, ¿sabes? En el SAT. En el SAT, ¿sabes? ¿Y a qué te dedicas, actor? Y tengo tantos seguidores. Y el del SAT, uuuh. Uuuh. No mames. No, neta. Y me preguntaron, los del SAT me preguntaron, uy, ¿cuántas facturas al... para el régimen? ¿Y cuántas facturas al año? Y yo, ay, pues no sé. No sé decirte. Vengo a buscar trabajo. No, ¿sabes? Y el SAT. Uuuh. No, total. Y yo estaba ahí y de pronto pues me llaman para, vamos, me entra la convocatoria del casting y yo, puta madre, pues si no tengo todavía ni el permiso, o sea, como todo súper rápido. Y iba para un personaje que era un agente de la DEA, que se llama Benjamín, en la serie, que al final lo hizo un actorazo colombiano. Y yo iba para ese. Y entonces hice una prueba, hice el callback, no me pelaron, estuve como un mes... Nosotros te llamamos. Sí, un poco así, como que estuve un mes esperando y dije, ah, pues ya no, ya, no pasó, ¿no? Y de pronto como al mes me entró otro callback para otro personaje, que era para este, para el de Esteban. Y yo ya, o sea, emocionado, digo, venga, ahora sí, tal, cual. Y ya pues ahí fui, hice como otras dos pruebas y ya me confirmaron y me dijeron, oye, mira, sí, nos gustó. En principio no era para tantos capítulos como luego fue, o sea, que eso fue maravilloso porque la participación que tenía era pequeñita, pero luego pues, bueno, como que se fue desarrollando el personaje, gustó, tuvo buena trama y al final la historia que agarra Esteban pues es, puta, pues muy crucial en la trama de la temporada 8 del Señor de los Cielos. Y claro, yo me veía ahí como, pues, como un niño en Disneyland, o sea, de sí, guau. O sea, como llegué y guau. Entonces, sí, fue así como muy mágico y muy inesperado para mí, sobre todo. Mira, el otro día, la semana pasada, salió el primer capítulo donde estoy yo y justo ese capítulo era la primera vez que yo iba a llamado. Era mi primer llamado en el Señor. Y yo todavía tenía el acento ahí como medio raro y así. Y yo estaba el otro día en casa mirándome y digo, puta de Dios, como dices esa palabra así, o como dices no sé cuánto, o sea, como... Sí, la autocrítica así, cabrón. Sí, como a saco, ¿no? Y seguro la gente en mi cuenta se dio, güey, tú así de... No manches, qué mal lo hice, guácala. Sí, no, te juro. No, una responsabilidad es que es una serie que lleva, pues, 10 años en cartel. O sea, es el regreso de Rafa Maya también. O sea, como está todo el mundo loco, o sea, es como... Pero loco, o sea, y los medios también, como... Y qué dice Rafa, y qué hace Rafa, y cómo va la serie, y cómo va de rating, y cómo no va, y ahora subió, y ahora bajó. O sea, está como... O sea, es una olla a presión eso, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, entrar ahí, yo sabía dónde me metía, y entrar ahí fue como... Güey, o sea, esto lo tengo que hacer bien. Sí, porque, de hecho, ya... O sea, ahorita, digo, la gente que lo empieza a escribir... O sea, si ya no se te oye un acento... O sea, allí, de repente, me cago en la leche, tío. Me cago en Dios, joder. Me cago en Dios, y en la leche, y en todo, y en la mierda, y no sé qué. Saludos a todos mis grandes amigos españoles, tengo grandes amigos allá. Pero así de repente, hostia, tío, macho, ¿no? La palabra así, macho, oye, macho. Y yo, sí, güey, soy macho, pero qué pedo, qué con eso. Pero qué con eso. Digo, pensando ahorita en que ha ido mejorando, obviamente, tu carrera, ¿qué es lo que a ti te gustaría, o en dónde te gustaría participar? Pues mira, lo platicábamos antes, a mí me alucinaría hacer cine acá. O sea, me parece que es un producto brutal el que se hace en México. De hecho, cada vez más están nominadas películas a los SAC, a los BAFTA, a los Oscar, a los Goya, incluso. No sé si fue el pasado o el antepasado, la película extranjera, era una película mexicana. O sea, se hace muy buen cine. Y a mí es lo que me gustaría. O sea, obviamente, pues, todo lo que son series y novelas es una escuela increíble, o sea, para aprender, para ir ahí en chinga con todo. O sea, es una súper experiencia y te mantiene muy concentrado durante muchos meses en las posiciones mayor, obviamente, pero como que no me quiero perder la oportunidad de involucrarme con el cine acá en México. Y con, sí, porque creo que se hace un cine social muy bueno, muy bonito, para el que también va a ser un reto para mí, porque al no ser mexicano, pues, tengo que mezclarme más con la cultura de fondo mexicana. Y entonces, eso como reto actoral me parece padrísimo. Entonces, sí, como que yo creo que el siguiente paso, sí me gustaría que fuera por ahí. ¿Algo? ¿Alguna película? ¿Alguna película? ¿De trama mexicana? Película, Ariel, ganarlo, de Ariel a Hollywood, y película en Hollywood, Oscar, y ya. Ah, no, ya está bien chido. ¿Listo? Ya, pues, sí, así es. ¡Qué gran piso! Visionario. Y este podcast lo hacemos allá en Miami. Y ya, ya está, listo. Oye, güey, qué chido, güey. Ya está puesto, ¿por qué no? Vamos a superar que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar a hace 10 años al pasado. Te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. ¿Qué consejo te darías? Vete ya a México. Te juro, o sea, me vería ahí en una tienda que trabajaba vendiendo gafas de sol, entonces de sol entraría y yo me... Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás buscando? No sé qué, vete a México. No, pero que te vayas a México, cabrón. Que ya, toma tu boleto, perro. Ya. Tú sabes este güey que sale en Instagram. A mí me sale mucho un güey así con los pelos largos, rubio, que dice, ve al puto gimnasio. Vea, ¿no te salió nunca? No. Es un güey así gringo, ¿se lo viste? Dice, ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Pues igual, vete a México, cabrón. Vete a México ya. Renuncia y vete a México. Ese sería el consejo. Y no mamonees tanto. ¿En qué sentido? En... La vida. No, es que quería saber, o sea, si estamos hablando de la misma mamones, güey. Sí. La vida. Ok. Vamos a abrir un multiverso. Ok. Ahorita que está de moda los multiversos. Ajá. Y en este multiverso llega Dios, Buda, Mahoma, la mano del mono de los deseos. Kiflum. Quien sea. Este, y te dice, mijo. Es que es, ñero, este Dios. Mijo. En este universo te voy a dar la oportunidad de ser cualquier actor o actriz. Ajá. De cualquier época. Al Pacino. Ya. A la B. Eso serías en ese multiverso. Al Pacino. Amo a ese güey. O sea, lo amo. Yo no la tengo todavía, pero me voy a colgar una foto de Al Pacino. Para rezarle. Como la película esa de White Chicks, la de, bueno, aquí en México es Dónde Están Las Rubias. Ese güey que tiene a la trela ahí, este, pinche cuadrote. Güey, ¿por qué tiene ese güey? Con el león. Con el león. Así te imaginé, güey, con Al Pacino. Los pectorales. Hay una película muy buena. Digo, aquí se llama Tarde de Perros, pero creo que es Day After Dog. Sí, no, igual en España es Tarde de Perros. Ok, no mames, esa pinche película, qué, qué brutal, ¿eh? Digo, tiene muchísimas, obviamente. Sí, a mí, o sea, ese tipo me inspira mucho, además, me gusta mucho su carrera, porque no, pues el güey igual es, yo tampoco soy muy alto, el güey es incluso más bajito que yo, tampoco es especialmente guapo, y es como un güey que se la hizo a base de talento, a base, el padrino, no sé si era la primera o la segunda película que hacía. Sí, sí, de sus primeras. Y no le pelaron, o sea, no le querían, era, no, pero güey, pero si es que este tiene cara de no sé qué, es que es enano, es que es italoamericano, es que, y este, Coppola decía, no, tiene que estar, yo lo he visto en teatro, el tipo es bueno. Entonces, como que me inspira mucho eso, ¿no? Como decir, güey, pues me encantaría que, pues que alguien confiara en mí así, que me diera la oportunidad, pues, de estar en un proyecto así, confiando a base de talento, sin tener que estar ni ultramamado, ni ser como aquí Thor, ¿no? Pero sí, y como me inspira mucho, y además creo que los cambios que hace son padrísimos, la adecuación de la voz que hace, me parece espectacular. No sé, yo a mí siempre me ha inspirado mucho y, y, pues, estaría padrísimos en una película con él, ¿no? Y ahora, vamos a abrir otro multiverso, y en este igual, Dios, Buda, Mahoma, en quien sea que creas, igual, mi hijo, y en este te da la oportunidad de ser cualquier personaje histórico, desde Jesús, este, Tesla, Hitler. ¿Hitler? ¿Hitler? No, no, no. Digo, güey, órale. No, ¿está chingo, güey? Pues igual una de esas. Luego sale el banner, Fede Gallardo quiere ser Hitler. Así, así, ya captaron el clip bait así, a huevo, así, sí, sí. Quisiera ser Hitler. Jamás. Así, quisiera ser Hitler, güey, así. No, personaje histórico, guau. Julio César. ¡Ah, bien! ¿Sí? Guau. Julio César. Sí, no, es un gran personaje, claro, a huevo. Sí. Sí, bueno, claro. Sí. O algún estoico, Marco Aurelio. Sí. Sí, esto es como que no se tenían que leer el libreto de cómo ser estoico, ya que lo llevaban. Le decían, no, Roma ha caído. Ah, me vale madre. Pues porque tenía que caer. A la vez y todo. Sí, a la verga. Eh, ahorita que está ya súper de moda ver todo en plataformas digitales, ¿cuál fue la última película que viste y tu película favorita? Guau. O de tus películas favoritas. Digo, te quiero decir, una está medio mamón, pero. Sí. Una de las favoritas. Bueno, la última que vi, o sea, ya es bien antigua, pero la vi ayer en la noche, la de La Llegada. Ah, muy buena, güey, sí. No la había visto. Ajá, no manches. Te juro. Y dije, sí, pues no sé por qué. O sea, como que no, no la ubicaba. Ajá. Y estaba, me hice de Amazon Prime. Ajá. Que el tiempo es este paralelo, ¿no? Total. Y como que además esta cosa que está ahora tan de moda de la manifestación y del proyectar cosas, pues creo que están basado en eso, ¿no? Claro. Pues estás proyectando aquí, esto se refleja y como se refleja y es un eco de tu propio tiempo, pues es lo que te ocurre. Y entonces como que me alucinó todo eso del lenguaje y así, ¿no? Y este, película favorita, tengo varias. La que más y más he visto es Goodfellas de Scorsese. Ah, qué buena. Sí, 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 sí. Esa la habré visto, ¿qué? Trescientas veces. O sea, te juro por mi vida. Trescientas, cuatrocientas veces. Como, sí. O sea, ese es mi... Tu top. Sí. Ya te digo, las de Gangster me encantan. El Padrino me encanta. Once Upon a Time in America me encanta. ¿Ah? Scarface. Me gusta muchísimo. La de Gangster americano con Denzel Washington. También. Esa es padrísima. Aparte, Denzel Washington es súper buena actora. A mí me gusta un chingo. Sí, sí, sí. Y luego, así como en contraposición, una peli que me alucina a La La Land. ¿La La Land? Yo no la he terminado de ver, ¿eh? Amo La La Land. Sí, sí. No, no, no. Yo no la he terminado de ver La La Land, pero... Y además te cuenta esto como de que platicábamos antes de los actores, de la vida dura que tienen. Yo cuando alguien me dice, no, pasa que a mí no me gustó, ¿por qué no la entiendes? ¿Por qué no la entiendes? Es el mismo güey de Instagram diciendo, cállate o qué desvete. ¿Qué o qué? Ve al gimnasio. Ve al gimnasio, cabrón, así. Es porque no la entendiste. Te juro. Soy súper nazi con eso. No, sí, no, me gusta mucho La 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 Land porque... Sí, o sea, me toca como muy de cerca. Fui como seis veces al cine a verla. ¿Qué? Te juro, sí. Guau. Iba solo, sí. ¿Qué intentaste? Sí, yo iba solo ahí, sí. Y lloraba. Y lloraba. ¿Serie favorita y la última serie que viste? Yo solo. ¿Cuál? ¿Serie favorita y la última serie que viste? No se va a decir alguna de las que salen. Ah, no. Mis series no son mis favoritas. No, pues güey, o sea. No es por hacer promoción. Pero güey, está muy padre la última temporada de El Señor de los Cielos. What's up? Wow. El Señor de los Cielos. Deberían de ver El Señor de los Cielos. No. Wow. Y conocer al doctor. Conocer al doc. No, mi serie favorita, Succession. Ah, chis, esa no la he visto. No. No. ¿Sí? ¿Sí? Luego. Sí, ahorita güey. No. Es más, vamos a verla. ¿De qué va la terapia? Succession. Bueno, el prota es Brian Cox. Está Jeremy Strong también. Kieran Culkin. O sea, en el encaso. Y es la historia de... Este Brian Cox es el jefe, bueno, el jefe, el patriarca de una familia que tiene como un conglomerado de empresas, de news, media, tienen cruceros también, parques temáticos y así. Está un poco inspirado en los que son los dueños de Fox, como la familia, no me acuerdo cómo se llaman, igual como el padre y los hijos. Y entonces la historia va de cómo pues el padre ya pues va de salida y la historia por la sucesión de toda la empresa, la herencia y así. Es una especie como de Juego de Tronos, pero en el mundo empresarial. Órale. Espectacular, o sea, pero espectacular. Y son solo cuatro temporadas, de hecho ahorita en marzo sale la última y ya cerraron. Donde salgo yo y ahí. Donde salgo yo y ahí. Entonces ahí me pueden ver en el papel. Y esa serie sí me tiene como, porque la veo tipo escuela también, o sea, lo que hacen esos güeyes es como, o sea, no, o sea, brutal. Y esa es como la de las últimas que he visto y la que más así como tengo ahora, como que ando siguiendo. Ok. Luego última, última también mi vida de House of the Dragon. Ah, buena. Sí, está padre también. Me gusta más Juego de Tronos, o sea. ¿Sí? Sí. ¿Crees? A mí me gustó un poquito más esta otra. Sí, la de... Sí, es mucho más rápida, güey. O sea, yo... Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo, de verdad, me gusta Game of Thrones. Ya me gusta Game of Thrones. Pero es que... ¿No te gustaba? ¿Eras de esos? Es que hay un grupo, hay como un nicho de gente. De nuevo, a mí no me gustan las espadas, no me gustan... Sí, yo cuando no hay, este, este, ¿cómo se dice? No me gusta la magia. No hay asbesto en la serie y digo, no mames, ya desde ahí le dudo, güey. Desde ahí dudo. Digo, no hay calles, güey. No sé, güey. No hay electricidad, no hay calles. Ahí me cuesta trabajo. Pero después vi la primera temporada y dije, guau, porno medieval, no mames. ¡Gratis! Güey, ya no tengo que ver Golden, ahora tengo que ver Game of Thrones. Es la hora que yo quiero. Bueno, para ponerte en contexto, Golden es un canal que aquí en México se hizo muy famoso porque a cierta hora de la noche ponían ya como películas como muy eróticas, güey. Entonces, pues era así como de chavo de, güey, ¿viste en Golden anoche la peli, güey? Sí, ya, güey. Entonces, o sea, pero, o sea, normal era de pelis, así que pasaban las clases que así Arma Mortal, Terminator y así. Pero como a partir de las once, era como cine erótico, güey. Entonces, pues era como de niño así el tabú de ver Golden. Así de llegar y de, güey, pero no sé cómo se llama. Porque aparte, pues bueno, obviamente cuando yo era niño no había plataformas. Entonces era así de, no sé cómo se llama, pero vi una tal y tal. Ah, sí, yo también la vi tal día. Porque aparte como que era un catálogo muy reducido de películas eróticas. Ok. Entonces, pues, o sea, la repetían y la repetí como que era... Ah, esa ya la vi, no manches. Pongan una buena, ¿no? Ah, esa es la del fontanero. Ah, esa ya sí, sí, sí. Entonces, cuando vi Game of Thrones la primera temporada dije, no mames, esto es porno medieval, güey. O sea, sí se me hizo como un poquito subida de tono. Y no porque yo sea muy, este, muy, muy persinado, ni mucho menos. Pero como que no le encontré como tanto el gusto. Pasaron unos años porque ni siquiera la repetí así. Y no, pues que vela, que vela. Bueno, a ver, vamos a ver. Y yo dije, ah, bueno, a ver, voy a brincar a la segunda. Y dije, no, pues sí, sigue el porno medieval. Ya partí como de la tercera. Ya como... Y ahora es con dragones. Y ahora es sofílico. Ya pida la sofilia. Y ya como en la tercera temporada dije, ah, ya. Como que les quedó claro que el porno medieval, o sea, estaba chido para atraer. Y ya después... De hecho, en las últimas temporadas casi ya no hay escenas fuertes, güey. O sea... No, como que eran como hasta la tercera temporada. Ajá. Que iban ahí como muy... Sí, entonces me costó trabajo, la verdad, agarrarle gusto a Game of Thrones por ese tema. O sea, no hay calles, no hay luz. Y digo, no, ma, y eso, pues sí, güey. Ya sé por qué tienen tantos hijos, güey. O sea, me queda claro. Y son muy explícitos, güey. A mí me obligaron... Yo era igual de ese nicho y me obligaron a verla. O sea, literal, de no la ves. Y yo, ok, y ya me encantó. Y como a mí, yo he convertido a otros. O sea... Sí. He convertido a otros. Es como casi una religiosa, o sea, como... Sí. El por qué ver Game of Thrones, güey. Así se llama tu plática, güey. Pero... Pero... House of the Dragon, o sea, me atrapó. No tuve que... No me negué y la vi corrida. Y entonces eso significa que creo que me gustó un poquito más que Game of Thrones. Pero ahorita te recomiendo que veas la de The Last of Us. Ok. Sí me la han recomendado, todavía no. Es que no jugué al... No importa. ¿No? No importa, no importa. O sea, la verdad es que... Yo soy muy fan de los videojuegos y ese videojuego particular me lo he repasado, por lo menos en stream, unas cinco veces. Guau. Pero, o sea, hay momentos en los que los diálogos son iguales y ahí estoy yo como niño chiquito así de... Ah, sí. Y así le dice yo... No, no mames. Sí, la verdad es que... Trae un par de capítulos en el que son ligeramente más lentos. Pero si la entiendes, si no conoces el... Sí, sí, sí. Como no... Sí, sí, sí. O sea, no tienes que ver el juego. No, perdón. No tienes que haber jugado el juego para ver The Last of Us, pero la neta es una de las mejores adaptaciones, o es la mejor adaptación, yo me atrevo a decirlo, que es de un videojuego a una serie. Guau. Guau. Guau, yo te puedo decir que probablemente me guste más la serie que el videojuego, neta. Guau. Está tan bien hecha esa madre que yo dije, no mames lo chido que está este pedo. Y el juego, el videojuego me gusta mucho. Sí, trae unas parcitas como... O sea, le meten pues ese tema, esos toquecitos como románticos. Ok. Pero... O esos toquecitos como que de repente no te involucraban a ciertos personajes en el juego y aquí los hacen muy... Sí, para hacerlo más dramático, ¿no? Sí, aquí los hacen muy vitales, ¿no? Y dices, ah, cabrón. Sí, o sea, pero nada que desvíe la historia del juego y a la mejor cosa es que sí, muy chingonas, ¿eh? O sea, yo sí te podría recomendar así. Ok, pues... Va en el capítulo 8, de hecho, digo, no sé cuándo vean ustedes esto, pero este fin de semana es el último capítulo de The Last of Us y todos sepan... Paraliza a las 8 de la noche. Ah, ok. O sea, ¿cuántos son? Nueve. Van a ser nueve capítulos de la primera temporada que abarca el primer juego y de hecho en el capítulo anterior metieron como partes de esa expansión del DLC, lo metieron en los capítulos previos. Ah, ok. Entonces, básicamente estos nueve capítulos abarcaron incluso hasta las expansiones del primer juego y parece que ya está confirmada la segunda temporada que es el segundo videojuego. Ok. Entonces, chulo, chulo, precioso. Recomendación. ¿Caricatura favorita? Guau. No importa que digas Candy Candy, Sandy Bell, nadie te va a juzgar, güey. Aquí no juzgamos. Pues mira, yo era muy fan de chiquito de Asterix y Obelix. Ah, ya, ya, claro, 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 claro. Aquí creo que era Asterix y Obelix, según yo. Puede ser. Ajá. Sí, Asterix y Obelix. Sí, no, no, no. Según yo aquí estoy casi seguro que era Asterix y Obelix. Ajá, el vikingo. Sí, era Asterix y Obelix el galo. Aquí la traducción de aquí. Pero sí, 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 buen lindonísimo. Ajá. Super fan. Mira, ¿y la última que viste? Caricatura. ¿Usted me acuerdo? No, no suelo ver mucha, la verdad. Este, Ricky Morty, algunas. Ah, bueno, sí, Ricky Morty. Ah, sí, sí, obvio. Sí, Ricky Morty, sí, 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 sí. La última me vi Ricky Morty. Hay una que se llama Inside Job, que está en Netflix. Está buena. Ah, también. Y ahorita que me dijiste de conspiraciones, todo ese tema, trae mucha temática de eso, ¿eh? Traté de ver otras que no me acuerdo, malísimo para los nombres. Esta que es de los mismos creadores de Ricky Morty, que igual está en, no sé si, en Netflix. Es esa, ¿no? La de Inside Job. ¿Es esa? Es esa, ajá. Sí, es el de Hora de Aventura, es el de... ¿Qué es también así como medio espacial y medio...? Ah, no, 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 no. Eso sube malísimo. Aquí, bueno, la de Inside Job es trabajo incógnito aquí en México. Ok. Este, pero... O sea, bueno, luego la busquita la... Es como una secta ahí de la competencia de los Illuminatis y... Ah, ok. O sea, ahí viene, ¿eh? Y que... Y te pintan todas las teorías así. Hay una bien chingona en un capítulo donde se pelea la protagonista, este, que se llama Regan, contra Keanu Reeves, que es, este, John Wick, ¿no? Y le dice, ¿por qué John Wick...? Bueno, este Keanu Reeves empieza a salir con su mamá. Ok. Y descubren que hay una secta de vampiros, que es, este, Leonardo DiCaprio, este... Ay, Nicolás Cage... Ah, les pega. Ajá, y entonces... O sea, está buena, trae todos los capítulos que hay en teoría de conspiración. Ah, pues me la apunda. Todas las que has visto, así... Pues me la apunda, me la apunda. Lástima que ya cancelaron, creo que la tercera temporada. Pero las primeras, bueno, las dos temporadas que hay están chingonas. O sea, que valen por, por, pero por completisísimo la pena. ¿Recuerdas cuál fue ese primer DVD, VHS, o lo que sea que hayas comprado? ¿Una película que tú hayas comprado con tu propio dinero? Goodfellas. ¿Cuál fue? La de Goodfellas. Ah, ¿sí? Esa fue la que compraste tú con tu... Sí, luego me compré el padrino. Qué monotema soy. No, pues sí, esas fueron las primeras. Y luego es que en España hubo una temporada, no sé quién perdió dinero, pero como que con el diario, con el semanal, por 20 pesos, te daban un DVD de una película. No manches. Sí, y me hice como con... Ahí las tengo todavía guardadas, como con 60, 70 DVDs de... Y entonces que yo iba cada semana con mis 20 pesos, que era un euro. Ah, es un euro. A comprar el DVD. ¿Y qué películas venían ahí? O sea, ¿cuál es el... Ay, pues todo, pues mira, me compré Little Miss Sunshine. Sí, a mí me valía madre cual fuera. Sí, sí, era como... Eran 20 pesos, digo, sí. La de Hitch, esta que... Ah, sí, la de Will Smith. Es buena. Es buena. Sí, Hitch es buena. Crazy Stupid Love, también. Así como medio comercialonas, ¿no? Sí, sí, sí. Venía a... Bueno, venía a una que es espectacular, no sé si la vieron, que se llama Muerta entre las Flores, de Viggo Mortensen. No, yo no la he visto. Que es de un asesino... Ajá. Ah, igual la traducción sí es... Claro, sí, son... Sí, son graciosos. Y... Es de un asesino como de la mafia rusa o así, el tipo espectacular, o sea, el papel que hace, sí. Órale. Y sí, así como ese tipo de películas, Matrix también, compré. Ah, esa es buenísima. Sí. Ajá. Por cierto, también sí me gustó la última, ¿eh? No la vi. Ah, vela. Es John Wick. O sea, John Wick siendo Keanu Reeves. Ah, ok. Bueno, perfecto. Sí, literal. Sí, no, medio hueva, dije. No, sí está buena. A mí me gustó, la neta. Me prendió el tema. Y trae súper temas así de simulaciones. O sea, está chingón, ¿eh? Está chingón, está chingón. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Wow. ¿Renovar mi visa? Volver a ir a la Torre Caballito a hacer la cola. Y te van a volver a preguntar, ¿cuál sigue el destino? No, ya subió. Sí, no, pues, quedarme en México, o sea, ojalá quedarme en México. Quiero estar acá, quiero trabajar acá, descubrir más. O sea, al final es como, se me ha pasado en chinga todo este tiempo. O sea, entre la filmación de la serie, estar acá, tuve la oportunidad de viajar un poquito. O sea, apenas he conocido. O sea, pues, es que estoy casi bajándome del avión todavía y ya voy a hacer un año. Entonces, quedarme acá, se rumorea también una novena temporada de El Señor de los Cielos. Ojalá. Por seguir dándole vida a este personaje y por seguir, pues, desarrollando. Pero lo que te decía, o sea, meterme en el circuito del cine. O sea, eso sería como para mí lo más... ¿El foco? El foco principal, sí. Qué chingón. Mi manifestación. Este, piénsalo, no, decrétalo. Decrétalo. Todo ese pedo para que funcione. Algo que le quieras decir a la gente que estuvo escuchando. ¿Ya me corres de acá o qué? No, yo por mí me puedo seguir platicando, pero... No, porque yo veo que la gente está bien. Les está gustando. Sí, nos lo estamos pasando a todos, ¿verdad? Sí. Y ellos decían... A la gente, pues, que consuma más... Bueno, a la gente de España que consuma más productos mexicanos. Acá hay un producto de locos. Igual ahora... También, paréntesis, aguántense. ¿Por qué hay cosas de Netflix que se ven acá y que no se ven allá? ¿Como cuáles? Cada país. Cada país. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Buenas, muy bien. Sí, vas a escoger. Pues, no estoy de acuerdo. Quiero hacer un llamamiento a la cordura y al... Sí, porque hay un chingo de series que no se ven. De aquí de México, muy buenas, que no se ven. O de España, que no se están viendo acá. Entonces, es como... Porque acá no llega tanta cosa de España. O sea, llegó la Casa de Papel. Bueno, Casa de Papel llegó hasta... O sea, que yo recuerde así como una serie así brutal, brutal. Pues fue la Casa de Papel. Bueno, hace años llegaron las de REC. Ajá. Esas sí fueron así... Por cierto, sí, buenas. Yo siempre he dicho, güey, la imagen del güey ese en la primera, a mí sí me ha dejado impactado. O sea, y eso que yo soy un güey que le gusta muchísimo el terror y... Sí, que talas. Pero yo veo a ese tipo... No, yo sí me zurro ahí en ese instante. O sea, sí, no, no, sí me orino y digo, ya, llévame, güey, ya. Güey, no voy a poner... Sí, 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 sí. ¿Qué otras? Bueno, o sea, ya más antiguas, a lo mejor la de Tesis. Que es una muy buena producción también. ¿Qué otras recuerdan en Española? Apenas vimos una, ¿no? Bueno, igual llegó Élite también acá, ¿no? Élite. Élite. La de la... La Comunión del Diablo. Ah, no se acuerda. La Comunión del Diablo acaba de salir apenas hace como... Ah, ¿está buena? Sí, sí, fue ahí. O sea, lo que no me gusta de las historias de terror a mí es que... O sea, dices, güey, o sea, que no se desarrolle en el... Tengo que ir al bosque y me pierdo. Ya, güey, o sea, ya no, ya no, ya no, ya no... Manicomio, orfanato. Ajá. Vas a traer la misma temática, pero fuera de que empieza con el cliché, se sale del cliché y está buena. O sea, como que todo está bueno, excepto el cliché de que... Empieza la trama en el bosque de repente, ¿no? Ok, ok. Pues dices, güey, ¿quién? O sea, ¿quién? Neta se va al bosque a la una de la mañana, así, por ejemplo, aquí en México en Tepito, ¿no? O sea, no mames, ¿no? O sea, la posibilidad de que algo pase, de que algo malo pase es muy alta. O sea, güey, ya no, o sea, ya esa historia ya no. Pero fuera de los primeros diez minutos de cliché, buena la historia, bien... Todo. Lo único que yo tengo como queja es que en las series, bueno, las series o películas españolas, les ponen el audio muy bajo. Ajá. Y de repente no se les entiende... No, el tema es que en España la gente, los actores, tienen la costumbre de hablar susurrando. Ajá, ándale, susurrado. Cuando están, o sea, cuando se filma, o sea, igual tengas el micro acá, yo te hablo así, para que no sepas lo que te entiendan. Sí. Te juro, así es todo. Yo te subo así todo y... Sí, y yo me di cuenta, o sea, precisamente porque yo también estaba acostumbrado a trabajar así por trabajar en España. Igual cuando llegué acá era como, no, no, sube, sube. Habla fuerte. Se sube. Y sí, es como, no sé, como costumbres así como... Pues de cada industria, ¿no? Ya, ya, ya. Ah, ok. Sí. Pero es verdad, es cierto. Sí, 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 sí. Sí, nos rezo mucho. Sí, yo ya de repente en la Casa de Papel me gustó muchísimo. Ah, creo que ya hay versión coreana, ¿no? Sí. No la he visto. Sí, yo tampoco, no sé. En la Casa de Papel ya hay una versión coreana, ¿eh? Ya, no sé, yo es que le perdí un poco el hilo. La última no la terminé de ver. La última está muy chingona. ¿Está buena? Sí, 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 sí. Los últimos cinco capítulos dicen, no mames. Sí. O sea, el hype de la primera temporada. Wow. A mí es que la primera, o sea, me enamoró, o sea, fue como wow. Pero ahí en la Casa de Papel aprendí que le tengo que poner subtítulos de todos en español. Ok. A las series de repente que vienen de España. Y entonces le subo todo y de repente le hacían el helicóptero. Bueno, y ahora van a ser la serie de Berlín, del personaje de Berlín. Ah, sí, sí, sí. Pero solo, solo él. Sí, 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 sí. Sí, que esa sí va a estar, bueno, creo que va a estar padre, sí. Sí, 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 sí. Personajazo, jazo. ¿Y qué otras películas españolas han llegado acá así top? ¿No te acuerdas? Qué malos son, eh, para el cine. ¿Cuál? ¿Termodobar? ¿No? A ese güey no se le vea acá. ¿Te imaginas? No. No, bueno, no. Bueno, yo no, pero quizás sí, pero yo no la, o sea, no, no, no la, no la topo, no la he visto. Bueno, y tampoco, es que tampoco llegan muchas cosas europeas. Pues sí, eso es un llamamiento que hago. A mí me gustaría como, pues ya que tienes, pagas la suscripción, pues verlo todo, ¿no? Sí, que llegue al catálogo completo. Claro. Porque, por ejemplo, ahora, digo, está la invasión coreana y llega así como, o sea. Sí. Güey, la abogada Wu, así. Ya de tanto que me dijeron, dije, bueno, ya la voy a ver, chingos. Y dije, yo que voy a andar haciendo una, viendo una novela y ya estaba así renegado y ya estoy viendo la Wu y yo, ay Wu, te quiero. Sí, te lo juro, ¿eh? Al final, oye, y esto es como siempre esta cosa de, cuando hablan de la industria mexicana, como, no, hay las novelas, no sé qué. Güey, todo el mundo hace novelas, o sea, los coreanos hacen novelas, en España se hacen novelas, los brasileros hacen novelas, o sea. En Colombia. Colombia, o sea, le exprimen a la novela y la gente la ve, o sea, es como. Ay, pues es que así te entretiene. Te la avientas, o sea, te la avientas. Sí, 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 yo renegué de la abogada Wu porque dije, no, no voy a ver una novela coreana, no voy a ver una. Y dije, no, y ya después dije, bueno, está bien, ya ves capítulo uno y no manches, yo sí, sí, quiero ver la novela. Ya viéndolas en subtítulos y todo. Sí, 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 así, a Wu, la quiero yo también. Así, gritando, llorando como niña de kinder, así, 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 tal cual. Entonces, sí, o sea, la verdad es que yo sí creo que es un error que no lleguen, o sea, los catálogos completos porque, pues, justamente te pierdes esas cosas, ¿no? Sí. Y además, pues, ahora ya como que todo tan internacionalizado, como que el por qué seguir teniendo esos candados. Total, y que está buenísimo, o sea, por ejemplo, yo en el Señor de los Cielos coincidí con un montón de actores venezolanos, había un actor holandés, españoles también, o sea, y eso está padre, o sea, porque por el final conviven diferentes industrias, diferentes maneras de trabajar, todo se alimenta, y luego cuando lo ve el espectador, el público, creo que se nota, o sea, como que se nota toda esa influencia y toda, porque al final si lo haces todo, pues, tan cerrado y, no sé, como que... ¿Y de aquí, de México, qué ha llegado allá a España que tú recuerdas? Bueno, pues, es que de México llegan muchas novelas, o sea, por ejemplo, con Rebelde, la gente, bueno, o sea, alucinaba, pero alucinaba, sí, 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 club de cuervos llegó también, ah, club de cuervos, sí, o sea, es que de México, lo bueno de México es que exporta muchísimo, o sea, como que produce para todo el mundo, es como a cada quien le da lo que demanda, y sí, es padrísimo, o sea, como industria, eso es lo, güey, o sea, eso de Estados Unidos y poco más, te exporta en tanto. Sí, 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 bueno, y ahorita tengo que, la ola coreada que, coreana que... Claro, y ahora Corea está como subiéndose a ese carro también. Sí, es que es impresionante la cantidad de cosas, este, coreanas que llegan que yo digo, güey, no, no, hay demasiado, este, contenido, pero yo creo que sí la aplicación te debería de dejar escoger qué es lo que tú quieres ver, ¿no? Y no te deja, güey, o sea, no te deja, te pone... No te deja agarrar ahí, ¿no? Igual ni con un VPN, no sé si puedes hacerlo. Sí, 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 seguro se puede, pero al final me refiero a que te obliga porque te sugiere qué ves y siempre caes en la sugerencia, güey. O sea, conozco bien poquitas personas que me han dicho así de, güey, ¿te has puesto a explorar el catálogo? Y yo así de, eh, no, no, dice, o sea, no, no, no agarres las tendencias, vete así y apriétale así más, menos, arriba, abajo, no sé qué. Sí, te tienen agarrado, te tienen agarrado. Y te das cuenta y dices, no, sí, o sea, sí te están poniendo lo que, pues al final lo que la industria quiere que veas. Y yo caigo, obviamente, güey, estoy viendo El Príncipe del Rap en HBO. Me salió y dije, no mames, El Príncipe del Rap. Ah, ya, güey. O sea, yo soy parte de esa estadística que cae en los productos de la mercadotecnia y de lo que quieren que siga vivo, ¿no? Pero definitivamente creo que sí. Póngale así en TikTok trucos para ver películas ocultas en Netflix y te aparecen así un buen de arriba, abajo, no sé qué, dos, tres, cuatro. Y sí te aparece un catálogo. Asterisco. Ajá, sí, sí, sí. Y sí te aparecen como las, este, como otro tipo de sugerencias que valen así como la pena. Así descubrí la de Inside Job en uno de esos, este, movimientos. Bueno, esa sí yo la he visto también en catálogo fijo de, en Netflix España sí está. Pero aquí no, es bien raro que te, bueno, a mí nunca me había aparecido. Tuvo, se, tuvo fama ahora que la cancelaron, pero antes. Ajá, o sea, no, 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 no había, no había como tanta, tanta señal de eso. Ya. Y pues bueno, ahora sí que esperemos que pronto. No, estábamos hablando con, con el público. Estábamos hablando con el público. Teníamos acá un paréntesis abierto. Ah, sí, cierto. ¿Qué, qué? No, ya no sé qué les iba a decir. ¿Qué le, qué ibas a decir? Ah, bueno, no sé. ¿Qué estabas diciendo? No sé, que hacía así un llamamiento a Netflix y ya, va, listo. Vean al Señor de los Cielos. Y vean al Señor de los Cielos. Algo más que le quieras decir a la gente. Ah, vean al gimnasio, huevo. Algo más que le quieras decir a la gente. No, bueno, que al público mexicano, latinoamericano, gracias, de corazón. Por esta bienvenida y por, pues, abrazarme con, con tanto cariño. Y que, pues, bueno, ojalá nos sigamos viendo. Que hagamos otro podcast. Claro. Que sigamos ahí hablando y, y no. Que coman sano. Y tus redes sociales. Que cuidado con el azúcar. Está cañón. Por eso nosotros estamos comiendo dos alas. Por eso estamos como bien. Papas. Papas. Coca-Cola. Tus redes sociales. Mis redes sociales, sí. Para que el del casting no te diga. Para que siga. Ah, es para que lo diga. Pues, me pueden seguir en Instagram. Es arroba gallardo-fede. Y ahí estoy como publicando todo mi, mi contenido. Bueno, ¿qué redes sociales tienes? Únicamente Instagram. Únicamente Instagram. Sí, manejo únicamente Instagram. Ahí pongo todos, todos mis esfuerzos. OnlyFans tienen el enlace, o sea, la liga está en el avión de Instagram. Ah, bien. Y desde ahí pueden accederse. ¿Tinder también? Tinder no, no manejo Tinder. Las chidas no las tiene. No, solo OnlyFans, pero ¿pero es que el Tinder no lo puedes monetizar? Ah, ah. ¿Cómo monetizas Tinder? Güey, bien, eh. Bien, bien, bien. Bien. Va. 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 Cerrado mi Tinder hoy. O monetízalo. ¿Cómo se puede monetizar, güey? Pues, en tu video de Tinder pones 400 pesos la hora. Y ya. Ah, güey. Claro. Cerrado. Y si yo tengo un amigo que cobraba 400 por función, yo tengo que cobrar 400 por... Y ya. La salida. Claro. No incluye pago de cuenta. No. Ni propina. Nada, o sea. Oye, qué chingona manera de monetizar Tinder, eh. La verdad. Bien, 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 bien. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a la gente que estuvo viendo todo esto. Vean el Señor de los Cielos. Muchísimas gracias, güey. ¿Por qué no? Y, este, pues nos estamos viendo pronto, ¿no? Claro que sí. Yo soy Mata Ullido, el rey del podcast El Rey. Nos vemos el día de mañana. Chao.